El círculo mercantil El círculo mercantil Esperábamos que venía de la misa Después de la misa Y llegan los muros Hola, este burro ¿Qué va a hacer? Oye, pero ¿Qué es esto? ¿Pero vosotros crees que es la música? Todos en silencio Hola Y este también Hola Y ese al cérvico Oye, así fue La entrada de don Rogelio Era pues en esto Baja ya Para tocar Nosotros estamos arriba Ya bajó don Rogelio Un Do Re Bueno Tienes unas Unas narices de burros Pero bueno Puede servir Mañana tenemos ruido ¿Por qué ha sido Rogelio? Además te lo flotiste el mismo que yo El primer concierto La verdad claro Después de ver Los años tienen que pasar Desde que Se hizo la coral Hoy la coral suena y tal Aquello no sonaba ni para atrás No sonaba ni para atrás Pero bueno El polo Estaba en San José Había mucho Si fue Seríamos unos Treinta o por ahí El primer día Unos treinta Pero imponiéndole Pero tú Pero tú Pero tú ¿Tú dónde eres? Tocaba y daba Daba las notas Pero que yo estaba allí No No Vivo Iban para adelante Luego ya Oye Ensayar y demás El Che tenía un muy buen humor El Che Las cosas como son Pero Vale el Che también tenía Pero Pero Yo recuerdo Cuando Se puso la calle Cuando se le puso la calle Si Llega El con No sé Con quien iba Al ayuntamiento Al despacho mío y me dice yo esta placa que se la habían enseñado esta placa no, tú me haces como has hecho a otros un dibujín allí se me sentó, claro era bastante fácil le hice un dibujín de la placa y al día siguiente se puso allí y se quita la placa ahora porque hay que hacer una normal pero él se la quedó para hacer la familia era terrible era si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias